Hola, qué gusto saludarlos, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando este consultorio médico, ya saben que unas veces es médico, otras veces es jurídico, pero la intención es que ustedes aprendan, que aprendamos de la mano de especialistas acerca de temas que nos interesan a todos, por eso siempre los invitamos a que hagan parte de este espacio, a través de nuestra línea telefónica, el 268-6033, nos escriban también a nuestro correo electrónico a lodoc.tv, donde ustedes nos pueden dejar esos temas que quieren que tratemos precisamente aquí, hoy será un consultorio médico, vamos a estar hablando de una enfermedad neurodegenerativa, es el Alzheimer, y con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, gerontopsiquiatra, vamos a ampliar un poquito acerca de esta enfermedad, el Alzheimer, no es precisamente una enfermedad que esté asociada con el envejecimiento, aunque se presenta muy posiblemente en esa etapa de la vida, y por eso quisimos preparar esta nota en la que vamos a entrar en contexto de lo que es precisamente la enfermedad y ya mismo estamos con nuestro especialista, así que bienvenidos. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores, es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias, sin embargo es una enfermedad que no solo está asociada a la tercera edad. El Alzheimer lo pudimos dividir en tres etapas, la demencia, que es cuando la persona pierde todas las capacidades cognoscitivas y requiere de un cuidador porque ha perdido la autonomía y la independencia, que puede durar 10 años o más, el deterioro cognitivo leve, que es una etapa que precede a la demencia, que puede durar de 2 a 5 años, en la cual la persona tiene problemas de memoria, pero no ha perdido la autonomía, y el Alzheimer preclínico, el Alzheimer preclínico es una etapa de 20 años o 30, en la cual la persona no se queja de nada, no tiene problemas de memoria, pero está desarrollando la patología en su cerebro. El Alzheimer puede comenzar lentamente afectando las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Con el tiempo los síntomas empeoran y las personas pueden no reconocer a sus familiares, tener dificultades para hablar, leer o escribir. Muy bien, ahí estábamos explicando un poco lo que es la enfermedad, pero será precisamente nuestro especialista, el doctor Jorge Montoya, con quien ampliemos el tema que tenemos para la tarde de hoy, y sobre todo nos vamos a acercar mucho a esos cuidadores, a las personas que conviven con las personas que padecen esta enfermedad, que se manifiesta con un deterioro cognitivo y un trastorno conductual. El doctor Jorge nos va a explicar ya mismo de qué estamos hablando, así que le damos la bienvenida. Doctor, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Me dolió un poco en el tiempo. Sí, en esta época. Exactamente, en esta época parece que estamos un poco locos. Muy bien, vamos a hablar del Alzheimer. Como les decía, es una enfermedad que se presenta con ese deterioro cognitivo, con trastornos de la conducta. Bueno, expliquemos un poquito, ¿qué es un deterioro cognitivo? Bueno, antes decir que esta es una enfermedad terrible, no tanto para el paciente, sino más bien para los cuidadores, para aquellos que estamos alrededor del paciente. Es lo más complejo. De hecho, es la enfermedad que se considera que más destruye familias, porque además de ser muy larga, los cuidados son muy especiales, y digamos que habría que capacitarse para hacerlo, porque manejar los trastornos conductuales, manejar el deterioro cognitivo, es terrible para nosotros. Produce lo que nosotros llamamos un duelo ambiguo, que la persona físicamente está, pero mentalmente ya no está, se nos está yendo. Y eso hace que sea muy difícil. Trastorno cognitivo significa un deterioro lentamente progresivo de las funciones mentales superiores, básicamente de lo que el paciente hacía, ¿no? De lo que sabía hacer, de sus habilidades, de su conocimiento, de su lenguaje. Y los trastornos conductuales son esas alteraciones en el comportamiento que a veces son bastante complicadas en el manejo del paciente y que son, en el fondo, una de las piedras más importantes que esta enfermedad le pone en el camino a los familiares. Doctor, usted está manifestando que es una enfermedad en la que, de todas formas, el paciente empieza a perder facultades a nivel cognitivo y también a manifestar en su comportamiento cosas inusuales. Digamos que esa persona, al principio de la enfermedad, es consciente que le está pasando algo y ya con el tiempo se va desconectando. ¿O cómo es? A ver, esta enfermedad no tiene lo que nosotros llamamos inside, o sea, no tiene la capacidad de darte cuenta de que estás enfermo. Si notas que se te pierden las palabras, que no las encuentras, pero no tienes esa capacidad como para decir, me está dando enfermedad Alzheimer y esta enfermedad significa que voy a perder toda mi memoria. La situación del enfermo es análoga como a una habitación vacía. Tú tienes tu habitación llena de cosas y de un momento a otro se van desapareciendo y no sabes por qué. Entonces el mundo se vuelve extraño, se vuelve un mundo peligroso porque es desconocido, porque estás perdiendo muchas cosas. Pero ellos no tienen esa conciencia, pero nosotros sí. Y a cada pérdida que tenemos de nuestro familiar, cada habilidad que se pierde es un duelo que va sumando a esa cantidad de duelos múltiples que tiene esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar un poquito de los síntomas que acompañan precisamente la enfermedad de Alzheimer. Los vamos a ver ahora en pantalla. Aquí encontramos algunos, esos cambios en la personalidad que precisamente estamos describiendo. También ese deterioro en la capacidad del movimiento o al caminar. Esa dificultad para comunicarse, el bajo nivel de energía, la pérdida de memoria. Cambios de estado de ánimo y problemas de atención y orientación. Esto por mencionar algunos síntomas. Algunos, sí. Eso es lentamente progresivo. ¿De acuerdo? No es que de una vez, por ejemplo, pierda el control de esfínteres. No. Antes de eso se pierde, no encuentra el baño, etc. Hay una escala que nosotros manejamos, que es la escala de deterioro global del iceberg, que nos permite analizar en detalle cómo va la persona progresando en su deterioro. De hecho, hay una ley que conocemos como la ley de Ribot, que dice que las cosas se olvidan en orden inverso a como se aprendieron. O sea, lo primero que olvidamos es lo último que registramos y lo último que olvidamos es lo primero que registramos. Por eso estas personas suelen recordar más esas cosas que pasaron hace tiempo. Claro, es que mira, haz de cuenta que la memoria es como una pila de libros. Y vas quitándolos de arriba, pero van quedándolos de abajo. Y no es que al paciente se le olvide, cuando ya la enfermedad está instalada, no es que se le olvide, es que ya no hay dónde registrar información. Haz de cuenta que tienes el disco duro... Estropeado. No, ya no le cabe más. Ya no le cabe más. Está a tope. Entonces, tú te empiezas a trabajar y cuando se va la luz, no lo grabé, pues ya se perdió. No hay más almacenamiento. No hubo registro, ya no hay más almacenamiento. Tremendo. Se suele confundir, bueno, no sé, sea usted quien lo explique, el Alzheimer con las demencias. Se dice una persona cuando está empezando a olvidar las cosas que padece Alzheimer. No sé, expliquemos un poquito esa diferencia. Bien. La verdad es que las demencias son un síndrome, son un conjunto de enfermedades. Vamos a suponer que es un edificio, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, el edificio Coltejer. Sí. Es el edificio de las demencias, ¿de acuerdo? La mayor parte del edificio, digamos, un 70% aproximadamente, es ocupado por la enfermedad de Alzheimer. O sea, la enfermedad de Alzheimer es una variedad de demencia. Pero hay muchas otras causas. Por ejemplo, cuando no nos cuidamos bien la presión alta, cuando no nos cuidamos la diabetes, cuando no nos cuidamos el colesterol triglicéridos, cuando fumamos, cuando bebemos en exceso, se puede ir produciendo pequeños infartos cerebrales múltiples en nuestro cerebro que pueden terminar produciendo lo que conocemos como una demencia de tipo vascular. Entonces, hay muchas, hay como cerca de 300 causas de demencia. Lo que pasa es que el edificio está ocupado fundamentalmente por la enfermedad de Alzheimer. Muy bien, contemos un poco también a las personas que nos ven, ¿cómo se siente el paciente? ¿Y cómo se siente esa persona que lo acompaña? Bien, el paciente, como te decía hace un rato, se siente como raro. El mundo se está volviendo extraño porque están desapareciendo cosas o no está entendiendo muy bien. Por ejemplo, dejan de ver televisión porque es muy difícil seguir la secuencia de las escenas, ¿no? Entonces, ya no son capaces, se pierden interés. Su mundo se va volviendo supremamente extraño y, por supuesto, amenazante. Y nosotros como familiares vamos asistiendo a una muerte en vida. Ahí sí que vale decir ese término tan popular por lo que te decía en un principio. Es un duelo ambiguo. Mi familiar está físicamente, pero mentalmente ya no es la misma persona. Ese ya no es mi papá. Mi papá no hacía esas cosas tan extrañas. Mi papá no era así y no entendemos lo que es esta enfermedad. Y, de hecho, pues hay momentos en que ellos están muy lúcidos. Y llega el familiar y dice, pero yo vi bien a mi papá. Así quédate con él aquí las 24 horas para que te des cuenta del deterioro. Porque a veces eso nos sorprende. Pero es una enfermedad triste. Triste porque tú conocer a una persona que era tan inteligente, tan ave y tan amorosa, se convierte en otra cosa completamente distinta. Yo recuerdo porque yo fui cuidador y le diagnostiqué a mi papá la enfermedad de Alzheimer. Y ver un papá que era tan intelectual, de pronto metido debajo de una cama, haciéndole mecánica a la cama. Como si fuera un carro por debajo. Por debajo. O una cosa tan triste como verlos, por ejemplo, en el baño, jugando con la materia fecal y untando toda la pared del baño. Todo el baño en sí. La puerta, el piso. Como si fuera plastilina. Como si fuera plastilina. Increíble. Y una cosa importante para los familiares es que no es el familiar el que está haciendo eso. Es la enfermedad la que le hace hacer esas cosas. O sea que es una enfermedad en la que definitivamente la paciencia juega un papel fundamental. La llamamos la enfermedad del amor. Sí. La paciencia es una facultad del amor porque se necesita mucho amor, mucha paciencia para poderlos cuidar. Doctor, ¿cómo se puede tranquilizar a un paciente que sufre esta enfermedad? Porque claro, está lleno de temores, está viendo, todo se le convierte precisamente en una amenaza. Entonces, ¿cómo se le puede tranquilizar, ayudarle a que esté más tranquilo? Bien, cosas tan simples como, por ejemplo, hablar pausadamente, despacio, face to face, o sea, cara a cara. Si le hablas por un ladito, no sabe que le estás hablando y no te entiende. Muy despacito, con mucho amor, porque así puede que ellos no te entiendan mucho el contenido de lo que tú le estás diciendo, si entienden el tono de cómo se lo estás diciendo. Si le vas a decir, vamos a comer, no le digas, vamos a comer la receta de la abuela de Valparaíso que hacía con no sé qué, no sé cuándo, así no te enteras. Mucha información, no. Demasiada información, no. Hay que economizar el lenguaje, vamos a comer. Y podemos utilizar una estrategia que se llama la competencia de estímulos. Por ejemplo, si vemos que está haciendo una actividad de riesgo, que consideramos, por ejemplo, una cosa muy común es que cojan un cuchillo, que no deberían de tener acceso a los cuchillos, sino el cajón debe estar con llave. Pues coge un cuchillo y le da por meter el cuchillo al enchufe. Y nosotros, pues qué susto, porque se va a electrocutar. Y nos ponemos a gritar y el paciente se agita. ¿Cómo lo calmamos? ¿Cómo cambiamos esa conducta? Vamos a la cocina porque tenemos brownies que sabemos que le gustan. Y le digo, papá, papá, ¿quieres un brownie? Entonces... Y lo sacamos de esa situación. Lo sacamos de ahí, se va por el brownie, ya no sigue haciendo la actividad, porque no la registró. Entonces ya... Claro, se vuelven un poco como niños, muy dependientes. Igual, igual, igual. Es que es como cuidar a un niño de tres años. Obviamente el tacto, muy pocos estímulos en la casa. Porque si tú tienes el paciente que se le está perdiendo el mundo y además tienes un montón de ruidos, que la televisión a todo volumen, que la radio, que los niños por allá jugando, pues eso los va a descompensar mucho. Nosotros trabajamos mucho lo que es la manipulación ambiental. Manejar el ambiente donde está el paciente, lo más tranquilo, con pocos cambios. Porque, por ejemplo, si yo me levanto por la mañana y siempre veo mi televisor ahí, y a ti por alguna razón te da por limpiar la pared y me quitas el televisor, yo me levanto por la mañana y esa no es mi habitación, porque no está mi televisor. No está mi punto de referencia. Por eso a veces la conducta, que es una de las alteraciones conductuales a veces un poco agobiante para muchas personas, es la conducta persecutoria, porque pierdes tu intimidad. Si es tu papá, tú vas para la cocina, tu papá detrás. Vas para la habitación, tu papá detrás. Vas a entrar al baño y tu papá entra al baño contigo, porque tú eres su punto de referencia, es lo que lo ancla al mundo y lo que le da tranquilidad. Qué bonito también. Bueno, hoy hablamos de una enfermedad, como lo expresaba el doctor Jorge Montoya desde el inicio de la entrevista, una enfermedad triste, pero estamos descubriendo cómo tratarla, cómo estar con estas personas que padecen esta enfermedad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Muy bien, hoy estamos hablando con el doctor Jorge Montoya, gerontosiquiatra de una enfermedad cruel, triste, pero también que está rodeada de ese amor maravilloso que tenemos que tener por esos seres que van perdiendo la memoria, que se desconectan del mundo y finalmente pues hay que atenderlos. Y nuestros televidentes muy conectados a través de nuestra línea, 268-6033, precisamente Dora Duque nos llama desde Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Qué rico tenerte aquí, Dora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, este tema es algo que a mí sinceramente me inquieta mucho, porque casualmente hoy estuve en una casa donde voy cada ocho días y la señora tiene alzáiners y hace cosas muy curiosas. Miren, ella mete debajo de la cama de ella la ropa, mete rollos de papel higiénico. Él tenía como cinco rollos de papel higiénico y a mí me causa mucha curiosidad. Yo siempre pienso qué significa para ella eso. Bueno, pero además de este comentario yo quiero hacer una pregunta. Yo sé que esta enfermedad es progresiva e irreversible, pero mi pregunta es, ¿hay forma de prevenirla de alguna manera? Muchísimas gracias, muy interesante el programa. Dora, gracias a ti por estar conectada con nosotros y sobre todo desde por allá tan lejos. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? Pues es interesante que esté tan lejos y se oiga tan cerca. Bueno, pues hay una cosa que es muy curiosa, que ya habla del papel higiénico, que llamamos el síndrome del papel higiénico. Y sobre todo las mujeres, ¡uy, acumuladoras de papel higiénico! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todas partes tienen papel higiénico. Quizá porque como eso es una de las primeras cosas que aprendemos, se necesita el papel higiénico para limpiarse, ¿cierto? Claro. Entonces hay una gran acumulación. No es tan común en los hombres ese trastorno, pero es bastante frecuente. Luego ella pregunta de cómo lo podemos prevenir. Bueno, varias cosas importantes. Primero, controlar los factores del riesgo, que habíamos hablado, ¿no? Un buen control de la hipertensión, un buen control de la diabetes, un buen control de la dislipidemia, o sea, la alteración en colesterol y triglicéridos, un peso adecuado, mucho ejercicio. Quizá la actividad que conocemos hoy día que más previene el desarrollo o incluso la misma evolución de la enfermedad es la actividad física regular. ¡Qué maravilla! De hecho, es lo que más prolonga la vida, ¿no? Sí. Y un producto que tenemos en Colombia, un producto estrella que tenemos en Colombia, también ayuda mucho a protegernos, no solo de la enfermedad de Alzheimer, sino también de Parkinson. Obviamente no es que eso me la vaya a quitar, pero sí me ayuda, es el café. ¿El café? El café es muy buena, muy buena estrategia, tomar café de forma regular, ¿no? Cuando la gente lo pueda tolerar. El chocolate también nos ayuda. ¿Pero el café negro combinado con leche mejor? Pues es que los que saben de café, sabes que se dice que tiene que ser solito, ¿no? Y sin azúcar. Y sin azúcar, como me lo tomo yo, entonces voy bien. Pero bueno, pues la gente se lo toma como le guste, ¿no? De acuerdo. Y una vida sana, por supuesto. No exceso de, pues evitar el alcohol en exceso. Entonces, pequeñas dosis de alcohol son útiles. El problema es que no lo sabemos manejar. Por eso es mejor restringir el uso de alcohol, porque la gente no es capaz de... De hacerlo moderadamente. De hacerlo moderadamente, ¿no? Sabemos que una copa de vino es muy útil, pero no, no, yo sí me tomo mi copita de vino todos los días, pero el fin de semana me desquito. Entonces me tomo yo no sé cuánto alcohol. Ahí sí la embarré y ahí sí me empieza a hacer mucho daño. Bueno, siguiendo un poco con la inquietud que nos planteaba Dora, frente a ese fenómeno de la mujer acumular el papel higiénico, ¿puede ser también que la persona que padece esta enfermedad empiece a tener comportamientos como tipo, no sé, como ciertos delirios, ir con su bolso para todas partes, guardar, pensar que le van a quitar lo que tiene ahí, como si tuviera algo muy preciado y se lo van a quitar? De hecho, como se les pierden las cosas es porque las guardan y no saben dónde. Entonces lo que suelen pensar es que me las están robando. Y el hecho de que ellos tengan esos delirios a veces tan notables, es que esa señora es la que me roba a mí, es que todo, me lo están robando, me están robando las cosas, puede generar alguna serie de conflictos. Muchas veces simplemente, bueno, ¿qué se te perdió? Es que no encuentro, me robaron la billetera. ¿Quieres que la busquemos? O sea, con todo el amor, vamos a buscar. Y tú participas en la búsqueda, aunque sabes que a lo mejor puedes conseguir otra libretica, otra billetera, porque cada rato se le pierde la billetera. Entonces tú tienes varias billeteras ahí como de repuesto y dices, mira mamá, aquí está la billetera. ¡Ay, sí, mira! Y le pones un billetico. Ajá, es como seguirles el juego. Exactamente, con mucho amor. Tú, por ejemplo, que has vivido esa enfermedad tan de cerca con tu papá, nos estabas contando hace un momento, quizá incluso en los inicios de la enfermedad puede resultar hasta gracioso ciertos comportamientos del otro, pero cuando nos metemos en la enfermedad y empezamos a descubrir que esa persona se está transformando, que no es la misma, genera mucho dolor y mucha tristeza. Es graciosamente trágico lo que estás viviendo. Obviamente hay cosas que te hacen reír porque tienen unas... Ocurrencias. Unas ocurrencias, pero también hay cosas muy dolorosas. Por ejemplo, ahora que hablábamos de trastornos de conducta, una de las cosas más difíciles de entender, por eso digo yo siempre, es que no es el paciente el que hace eso, es la enfermedad. Por ejemplo, la conducta sexual inapropiada. Ajá. Que se pueden masturbar el público o meterle mano a los hijos, a las hijas, y eso es muy difícil de entender, que un papá lleno de tanto amor, pues haga ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando el paciente no sabe muy bien decir que quiere ir al baño, entonces se baja los pantalones en público. O a veces puede que ni se los baje y simplemente... Se orina ahí en un rinconcito. Ajá. Porque no sabe muy bien dónde está el baño. Entonces ese tipo de cosas, un aspecto fundamental para trabajar con las familias, es entender que no es nuestro familiar el que está haciendo eso, es la enfermedad la que le está haciendo hacer ese tipo de cosas. Tú tienes un libro que se llama Envejecer con Alegría. Envejecer con Alegría, ediciones Paulinas, aquí en Medellín. Hablemos de ese libro. Bueno, pues ese libro ya salió hace como tres años. Tiene un gran contenido sobre envejecimiento, sobre cuidados del paciente con demencia, con todos los tipos de demencia, cuidados del paciente con Parkinson y algunas actividades que se pueden hacer con ellos. Bien, hablábamos cuando nos referimos al tratamiento, pues es una enfermedad que es incurable, como lo mencionamos. Por ahora sí. No hay tratamiento que pueda evitar que la enfermedad avance. Aquí vemos que se debe abordar desde un tratamiento farmacológico, programas de intervención física y cognitiva y medidas de protección social para el paciente. Pero vamos a centrarnos, y sobre todo ya en esta parte final de la entrevista, doctor Jorge, si te parece, es en ese cuidador, en esa persona que está acompañando a ese ser que ya está muy perdido, que sufre la enfermedad pero no es consciente y realmente el que la sufre más es ese acompañante. Sí, antes decir que los medicamentos con que contamos hoy día sí nos alargan un poco la supervivencia. Y sí viven un poquito más años que hace unos años. La verdad es que cuando nos diagnostican una enfermedad en nuestra familia, una enfermedad de este tipo, cualquiera que sea de las múltiples demencias que hay, el resto de los familiares debe girar en torno al cuidador primario, no hacia el mismo familiar que tiene la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque tenemos que cuidar al cuidador primario para que no se queme. Es la enfermedad que más quema a las familias. Porque cuidarlos es volver a cuidar a un niño de tres añitos que todo tiempo tienes que estarlo vigilando, pero ya es un adulto. Y es supremamente complicado porque además el cuidador no solamente cuida a lo familiar, sino que muchas veces le dejan la carga del cuidado de la casa, de cocinar, de ir al médico. Bueno, todo tiene que girar en torno al cuidador. Vamos a saludar a María Álvarez, que se comunica con nosotros desde Bello. María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios y feliz de escucharlos. Gracias por esos programazos de Telemedellín tan importantes, que nos ayudan mucho, nos dan mucha paz. No, sinceramente, me quedo sin palabras. ¡Ay, qué bonita! Dios les bendiga, Dios les pague. Gracias, María. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor Jorge? Sí, claro que sí. Quería preguntarle que una persona que acostumbra a soñar mucho y ya de pronto llega el momento en que sueño, pero despierto y no me acuerdo de lo que soñé. Y no, y brego, y brego, y brego y nada. Entonces yo, ¡ay, Dios, que no me vaya a estar empezando ese Alzheimer o alguna cosa de esas porque no, 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 qué cosa tan horrible, qué tragedia! Y anhelaba un programa de estos. Y vengo y prendo y los encuentro, prendo el televisor y los encuentro. Le doy gracias a Dios primeramente y a ustedes. Cuénteme, ¿qué quiere decir eso? Que uno sueñe y después despierta y ya no se acuerde del sueño. Muy bien, María, gracias por estar conectada con Telemedellín. Precisamente esos espacios son para ustedes y aquí estamos resolviendo esas inquietudes. Muy bien, un abrazo. ¿Qué le decimos a María? Claro que a mí me pasa también, a mí a veces me cuesta recordar lo que soñé. Bueno, lo que pasa es que para uno acordarse de los sueños intervienen varios factores, ¿no? A qué horas te acostaste, cuántas horas tardaste en dormirte desde que comiste. Las comidas copiosas generalmente se asocian a muchos sueños. Si tomaste medicamentos, si tomaste alcohol, si hiciste ejercicio. Los despertares que tenemos en la noche superficiales, que uno como que se despierte y vuelve y se queda dormido, son esenciales para poderte acordar de los sueños. Y también depende si te levantaste en un tipo de sueño que se llama REM, que es con movimientos oculares rápidos, o te despertaste en sueño no REM, cuando no hay movimientos oculares. Pero entonces, a María, ¿qué le podemos decir? Que no se preocupe, que eso no es nada. Además, recordemos que no todo trastorno de memoria, no todas alteraciones son enfermedades de Alzheimer, aunque todo el que tiene Alzheimer sí tiene afectada la memoria. No, generalmente es por muchas otras cosas. Puede ser por algún medicamento que ya tomé por la noche, o algún alimento que coma por la noche. Pero no, eso no significa nada. No es muy relevante, María. Un abrazo tan linda. Gracias por estar aquí en Alodoc. Y gracias también al doctor Jorge por acompañarnos en esta tarde. Agradecerte por estar aquí. A ti. Él viaja mucho, está en México buenas veces, otras veces está en Colombia, pero para nosotros es un honor de verdad compartir este espacio y sobre todo con un tema como este. Muchas gracias a ti. Siempre en la televisión se hace el tiempo muy cortico, se nos fue volando y bueno, pues, muchas gracias y ya sabes que siempre dispuesto a cuando me necesites. Seguro, así va a ser. Por aquí lo vamos a tener nuevamente. Y a todos ustedes en casa, gracias, de verdad, porque estos espacios son precisamente para ustedes, con todo nuestro cariño. Sigan muy conectados con la programación de Telemedellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!